Música 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 Regagó manchorro y la virgen Que regaló manchorro y la virgen Y ahora, hasta que yo salgo en la tierra Donde yo nací, donde yo nací, donde yo nací Conoció a Martín y también, conoció a Martín Donde yo nací, donde yo nací, donde yo nací Conoció a Martín y también, conoció a Martín Donde yo nací, donde yo nací Conoció a Martín, conoció a Martín Hoy acompáñenlo que hace tiempo Porque no quise verlo enterrado Porque así yo me hago la idea de que usted Está viajando lejos de un que está Con Dios allá en el cielo sentado Con el Padre a su fiesta en cambio A quien sabe en serio, Padre Me mando a amar de un pez Allá en cambio, a quien sabe en serio, Padre Me mando a la tristeza Hoy en el reino, el mayorito, el crítico Mierda, guerrero, guerrero, guerrero El cabrero, guerrero, guerrero A mi compadre en años le dicen que fue muy triste y súper triste Y a él, le dicen también que esa voz Le mando a su silla en el martín Que lo quiero vuestra un día la vida Y a él, le dicen también que fue muy triste y súper triste Y a él, le dicen también que esa voz Le mando a su silla en el martín Lo quiero mucho y a la vida Te lo bendiga Y a la vida Y a la vida Que me lo bendiga Y a la vida Que lo quiero mucho Por eso siempre he dicho que Como le dicen al rato, ¿no? Oye, no vamos a hablar de lo que vamos a hablar de lo que vamos a hablar Dije, pero oye, que de Jesucristo para él Vivo o muerto, pero que Dios lo sobe ¡Ey, vamos! ¡Gracias! ¡Ven mismo! ¡Ven, para elえて igual! ¡Ven mismo! ¡A que los ponen con las alas, van! ¡Claro que sí! ¡ Música 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 Música